Un, dos, tres... Un disfraz De piel Me tuve que poner Viajar Al sol Humano otra vez Un, dos, tres... No paro de nacer Una vez que el viento se apodera de mí No quedan más galaxias no te ir Abra los sentidos esta noche del sol Me quema con su dolor Tu ves que el viento se apodera de mí No quedan más galaxias no te ir Abra los sentidos esta noche del sol Me quema con su dolor Y una vez que el viento se apodera de mí No quedan más galaxias no te ir Abra los sentidos esta noche del sol Y una vez que el viento se apodera de mí No quedan más galaxias no te ir Cuando te iré Gracias por ver el video Gracias por ver el video